El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, asistió a la clausura del curso de formación inicial para nuevos integrantes de la Guardia Nacional, en el campo militar en San Miguel de los Jagüeyes, en el Estado de México, donde se graduaron 442 mujeres y 1.472 hombres. No los voy a engañar. Vienen meses difíciles para todos nosotros, pero particularmente para ustedes. Vienen tiempos de lucha. Sin embargo, están preparados para dar la batalla. Durazo dijo a nuevos integrantes de la Guardia Nacional que deberán ejercer su función con absoluta honradez y lealtad, porque no habrá espacio para que algún elemento se contamine con los vicios de la corrupción, que lamentablemente ha caracterizado a muchos integrantes de los cuerpos de seguridad pública. Sostuvo que la Guardia Nacional marcará el inicio del fin de la violencia en el país. Ese es el tamaño de la responsabilidad que tienen cada uno de ustedes como nuevos integrantes de la Guardia Nacional. Agregó que con toda responsabilidad, podemos decir que muy pronto los días más oscuros de la inseguridad de nuestro país habrán quedado en el pasado. A su vez, Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, insistió en que no habrá espacio para el exceso, el abuso, la corrupción, el maltrato ni deslealtad. Exhortó a los graduados a dar su mayor esfuerzo para la preservación del orden público y la paz social, salvaguardar los intereses, los bienes y recursos de la nación, así como hacer uso de su inteligencia emocional para emprender acciones que en forma coordinada con entidades federativas y municipios necesita la sociedad.